Bueno, sí, ayer se hizo la coronación del año 2019 en Peñal de Bulne. Fue distinto, este año se hizo en el circuito. A las 3 de la tarde se hizo la entrega de todos los premios. Y bueno, fuimos a la mañana, donde comimos un asado ahí entre todos los grupos. Y bueno, también llevamos los karting para que los chicos giraran un poquito. Es decir, qué interesante esta nueva modalidad, digamos, de hacer festejos. Generalmente era un salón grande, con mucha gente. Fue un poco más privado esto. Sí, la verdad que sí, ellos lo decidieron por el tema económico. Porque una fiesta implica un gasto, una tarjeta. Entonces así, cada uno llevó lo que comimos, hicimos el asado. Y bueno, la verdad que la pasamos de 10. Porque hubo mucha gente y bueno, fue una linda entrega de premios. Esto significa, bueno, que ya se va pensando en el próximo para que haya más cantidad de pilotos. Y además también de autos, digamos así. Y que la gente concurre recientemente. Sí, la verdad que hay buenas perspectivas para el año que viene. Y bueno, ya quieren arrancar el primero de marzo. Quieren hacer la primera fecha. Para no llegar a esta fecha y hacerla en noviembre. Que ya, bueno, se empieza a complicar todo. Así que la idea es arrancar el primero de marzo con la primera fecha. ¿Estuvieron todos los pilotos, Jorge, de las categorías? Sí, la verdad que faltaron muy poquitos. Concurrieron bastante pilotos. Así que estuvo muy linda la entrega. Es decir, Maquena, bueno, es uno de los pueblos que más cantidad de pilotos tiene en todas las categorías. Sí, la verdad que sí. Bueno, Maquena creo que estábamos todos. Faltaba uno o dos nada más, pero la mayoría estábamos. Y bueno, San Basilio también tiene mucha cantidad de pilotos. Y este año creo que arman dos o tres autos más en San Basilio. Se suma este año la Bulaye. Haciendo un circuito nuevo. Así que yo creo que va a estar lindo el año que viene. Es decir, interesante porque Maquena ha tenido muy buen año también. Lo que respecta a las categorías, más allá de que algunos no pudieron salir campeones, pero se haría un segundo, terceros. Sí, seguro. Se estuvo luchando hasta el final. Trajimos muy buenos resultados. Fue un año muy positivo.